¡Va Montiel! ¡Montiel gol! ¡Gol! ¡Argentina campeón! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina! ¡Es campeón del mundo! ¡Con el cielo lo hizo nuevo! ¡Lo hizo Cuchufo! ¡Lo hizo el Tata! ¡Lo hizo Luque! ¡Lo hicieron ustedes jugadores! ¡Que se ganaron en cielo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Messi es campeón del mundo! ¡No podía ser de otra manera sino sin sufrir! ¡Argentina! ¡La selección argentina de Leonel Scaloni es campeón del mundo! ¡Argentina! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Manolo! ¡Argentina campeón del mundo! 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 ¡Argentina campeón del